Una pequeña contractura ahí que se estaba incrementando con cada pase o con cada arranque que hacía, entonces me puse a pensar unos segundos ahí que lo mejor era salir y no perjudicarme a mí mismo ni perjudicar al equipo en definitiva por no estar al 100%. Andrés, ¿pensó en ese cierre de torneo? Porque ya vino la semifinal y se me formó tomar las precauciones del caso de una casa de lesión grabada. Sí, la verdad que sí, realmente me puse a sacar las cuentas de que fueron unos segundos ahí que dije, bueno, quedan 15 días para la semifinal, no es bueno que esté jugando así, así que, bueno, tomen la decisión de levantar la mano y pedir el cambio porque si bien fue una simple contractura podía incrementarse esa lesión. ¿Al final esa es una simple contractura, Andrés? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, me conozco un poquito mi cuerpo y no sentí nada raro, simplemente se me puso un poquito duro, como se dice en los argentinos, no sé si acá dicen igual. Así que, bueno, veremos los pasos a seguir a partir del mes. ¿Te ves jugando el próximo domingo con el Ruzabal? ¿Venga aquí contra el Ruzabal? Sí, esperemos que sí, esperemos que sí, es una semana larga, quedan 8 o 9 días todavía para el partido ese, así que ojalá que el martes cuando retornemos al entrenamiento ya me sienta mejor y pueda entrenar normalmente. ¿Te resintió tal vez el hecho de no trabajar los días que estuviste ahí libres en la semana? Sí, puede ser, puede ser, realmente fue una semana en la que prácticamente no hice nada, entonces, bueno, no soy un privilegiado en la forma, en la parte física, entonces necesito entrenamiento siempre, así que, bueno, como dije, para jugar al 100% hay que estar bien y eso fue lo que pensé, no estaba del todo bien y era perjudicial para el equipo.